Y tenemos información de último momento que llega a nosotros desde el Tejar, Chimaltenango. Nosotros aquí en TN Todo Noticias hemos estado reportando la complicación que se tiene en esta pasarela, muy difícil poder cruzar y peligrosa completamente. Y precisamente por ello los vecinos se han organizado y han llamado a esta marcha para bloquear el sector. Los vecinos organizados en el Tejar, Chimaltenango, bloquearán ya en una hora aproximadamente la ruta interamericana hoy lunes en horas de la mañana. Estamos hablando de este aviso que se lanza en el Tejar, Chimaltenango, para los viajeros en ruta. Por favor pongan mucha atención. Como tú lo mencionabas, los vecinos organizados informan que hoy lunes 9 de abril, en solidaridad a los estudiantes y padres de familia, ancianos y otros que corren peligro al cruzar la carretera. Se ha tomado la decisión de bloquear la misma, la carretera nuevamente, en horario de 7.45 a 8.30 de la mañana. Con el fin de demostrarle al señor, según el comunicado que lanzan al señor Juan José Cuá, la presión en cuanto a la urgencia de la construcción de nuestra pasarela. Eso es lo que mencionan los vecinos organizados. Y por supuesto la reinstalación de los policías municipales de tránsito en este momento que se necesitan tanto. Ellos hacen la invitación de acompañarlos y apoyarlos para demostrar que son un pueblo, que es el pueblo de allá del Tejar, que exige esta seguridad para los niños, para sus hijos y para todos los vecinos. Se solidarizan entonces con los estudiantes, con los padres de familia, con los ancianos y otras personas que corren peligro al cruzar la carretera. Recordemos que es una carretera principal, es una ruta principal de nuestra Guatemala, la ruta interamericana. Y aunque sabemos que cuesta pasar primero por Chimaltenango, por el Tejar, debo decir, y después por Chimaltenango, que el tránsito siempre o usualmente es muy lento, ahora pues estará bloqueado este paso por esta manifestación, esta huelga que llaman ellos para llamar la atención a quien corresponde y así con carácter urgente, de carácter urgente puedan habilitar y construir obviamente este paso. Tanto, están pidiendo la construcción de la pasarela, ¿sí? Y exactamente en el punto donde están cruzándose las personas, la coordinación de un PMT para parar el tránsito, dejar pasar a las personas porque corren peligro. Estamos hablando de niños, mujeres embarazadas, personas vulnerables, de hecho. Todos, todos los peatones. Todos, pero digamos que los niños, que son como más vulnerables, exactamente, tienden más a poder cruzar de forma más lenta, despacio, ¿no? Los niños, imagínate el poder saber que un niño se va a cruzar esta vía tan ancha porque es bastante amplia, es la carretera interamericana. Y transitada. Y transitada por cualquier tipo de vehículo. Pero, entonces, por favor, si se pueden ustedes, pues, no sé, cambiar su agenda, ¿no? Porque va a estar cerrada prácticamente una hora, va a ser muy complicado el paso. Y de esta manera pretenden llamar la atención de las autoridades para poder pedirles, para solicitarles. Al parecer ya lo han hecho de otras formas, gente, de hecho, aquí en TN Todo Noticias, la semana pasada, exactamente. Y nuestro equipo estaba cubriendo la fuente en aquel punto, en aquel sector, y se podía observar lo peligroso que es. Porque a esta hora, exactamente que era la hora en que los niños tienen que cruzar para llegar a la escuela. Era muy peligroso que tienen que esquivar, bailar los trailers. Hay muchas suaves y las paralelas también. Entonces, a esta hora hay movimiento tremendo. Y recordemos que pasa mucho transporte pesado, mucho motorista, vehículo liviano. Los niños tenían que, exactamente, tenían que bailar, esquivar, hacer algo por tal de no ser atropellados en esta carretera. Así que hemos estado presentándoles a ustedes todo lo que pasa en el sector. Y hoy, pues, los vecinos se están organizando. Muchos adultos mayores tienen complicaciones para poder caminar, pues, bien, ¿no? O sea, tienen, pues, tienen que utilizar bastón o tienen que utilizar, pues, otros, silla de ruedas. Silla de ruedas, personas discapacitadas. Sí. Hay, digamos, estos grupos más vulnerables, que era lo que decíamos, ¿verdad? Mujeres embarazadas que no pueden correr. O mujeres que andan cargando, andan chineando, como decimos, ¿verdad? A los bebés y tienen, aparte, otros dos, tres hijitos que van de la mano. Entonces, es bastante difícil para estas personas lograr, pues, atravesarse de la carretera interamericana. Esta es la información que viene desde el Tejar, allá en Chimaltenango. Vecinos, pues, sí, rechazan esta situación de no tener pasarela o de no contar con un PMT que pueda, pues, dirigir el tránsito. Cuatro meses sin pasarela. Y es de forma urgente, de verdad que sí. Pero, bueno, esto es parte de la información que tenemos para ustedes esta mañana. Por supuesto, seguimos, pues, con más, ¿no?